Cuando tenga una urgencia, busque al especialista James Sarana, electricista certificado por Del Conte y la EXA, calle 12, 359. Ahora en CNC Noticias Buga presentamos información judicial de hechos ocurridos en el Valle del Cauca. Cuando recibía dinero producto de una extorsión, fue capturado Luis Carlos Pinilla Cortés, alias Mauricio, tras extorsionar a un empresario automotriz en el Cauca. Esta persona se hacía pasar como integrante del ELN. Por estos hechos, la Fiscalía judicializó a Pinilla Cortés, de 32 años de edad, por el delito de extorsión. En la avenida Estación de Cali, fue capturada Janet Granados Molina, de 47 años, como presunta responsable de los delitos de concierto para el ingir, acceso abusivo a un sistema informativo, administración desleal, falsedad en documento privado y uso de documento falso. Camilo González Osorio fue cobijado con medio aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario, quien presuntamente agredió a su excompañera sentimental en Cali. Según la denuncia, las agresiones físicas propinadas a la víctima fueron cometidas delante de sus dos hijas menores. Ante un juez de Buenaventura, fueron presentados 15 presuntos integrantes del Clan del Golfo, entre los cuales hay tres menores de edad. Al parecer, los delincuentes estuvieron relacionados con el secuestro de dos personas en el sector de Pichima, quienes además habían incursionado en varias comunidades para robar víveres y alimentos. Durante la operación de las Fuerzas Especiales, se incautaron armas de largo y corto alcance y material de intendencia. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.